Hola, ¿qué tal carayas? Aquí Hugo Marker en vuestras pantallas. Vamos a hacer una review de la pelota que compramos el otro día porque nos la habían robado, ¿vale? La Adidas de la Bundesliga de la temporada 2015-2016, la temporada pasada, por eso estaba bastante más barata, pero es una pelota que nos gusta mucho, es la de la Bundesliga y se llama Torfabrik. Torfabrik es máquina de hacer goles, más o menos en alemán, ¿dónde está aquí? Torfabrik y lleva ya bastantes años siendo la pelota oficial de la Bundesliga 1 y la Bundesliga 2, ¿vale? Entonces, está basada en la pelota Adidas Brazuca del 2014 del Mundial de Brasil, tiene además estos motivos geométricos y estos colores, ¿a qué te recuerdan, Hugo? Rojo, negro y amarillo, siendo de la Bundesliga, ¿a qué te recuerdas estos colores? A la bandera, ¿de qué país? Ah, de Alemania. O sea, es la bandera alemana descompuesta, ¿vale? Y tiene este Solar Fabrik, este color rojo, para la temporada de invierno para que se vea mejor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer un Crossbar Challenge. Vale, vamos a... Y si tenemos tiempo, una tanda de penaltis. Una tanda de penaltis también, pero vamos a empezar con el Crossbar Challenge. Y como es un campo de fútbol, ¿qué lo hacemos? ¿Desde medio del campo o desde donde hacemos el Crossbar Challenge? Medio del campo, sí. Vale, pues desde el medio del campo. Ahora empiezo. Uno. Siempre, siempre el primero. Ya lleva, Hugo. Uno. Es droga, ¿no? Ah, y me toca a mí, ¿no? Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, tira tú cinco y luego tiro yo cinco y me... ¡Dos! Vaya crack, ¿eh? Dos de dos, ¿qué es esto? ¡Uy! Eso está muy cerca. ¡Tres! Si da en la esquina se considera... Sí, ¿no? Sí. Porque es el larguero. Tres de cuatro y te queda uno. Esto es demasiado, ¿no? ¿Has estado practicando mientras yo estaba por ahí? No. Y atención, quinto y último. ¡Joder! Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Voy a ver si lo supero. Bueno, voy con el primero, ¿vale? Voy con el primero. A ver. ¡Joder! ¿Se ha visto? Sí, sí, se ha visto. Uno de cinco. Segundo. ¡Otro! Dos de cinco. Tercero. Dos de cinco, sí. Dos de cinco. No. ¿Tres de cinco? Tres de cinco, perdón. Llevo dos, pero me quedan solo dos tiros. Yo ya estoy calmo. Dos de cinco. Tres de cinco. ¡Ah, no! Ha dado abajo. Y me queda uno más, ¿no? Sí. Me queda el último. Hugo ha dado cuatro de cinco. Y llevo dos de cinco. Y me queda un último tiro. Muy alta. Bueno, una cosa, Hugo. Para haber ganado este Crossbar Challenge, te voy a dar una sorpresa. Mañana vamos a hacer un vídeo presentando las nuevas camisetas del Real Madrid. Una cosa se nos había olvidado. Nos tenéis que poner en los comentarios qué opináis de que el FC Barcelona haya fichado a Samuel... Un Titi. Un Titi, ¿vale? Como defensa central, porque ya no tiene a Bartra. Es francés, además. Es francés, ya no tiene a Bartra y tampoco... Ni a Dani Alves. Ni a Dani Alves. ¿Qué opináis en los comentarios? Bueno, Canella, me ha ganado Hugo. Nos vemos en vuestras pantallas. Chao. Chao.